Bienvenido a nuestro canal. Por favor, suscribas a nuestro canal antes de continuar con nuestro video. No olvides activar las notificaciones y compartir nuestro video con tus seres queridos. Chata Yulu Sojidu y Gusarikn, cuya amistad que comenzó en el plató de la serie se convirtió en amor en poco tiempo, llevan juntos 5 años. Sorprendente noticia la que han dado hoy Chata Yulu Sojidu y Gusarikn, que se casarán previsiblemente en los meses de verano. La feliz unión de la famosa pareja casi rosa el mal de ojo. La amistad de Chata Yulu Sojidu y Gusarikn, que comenzó en el plató de la serie, pronto se convirtió en amor. La famosa pareja mantiene una relación resentida y reconciliada desde hace unos 5 años. La pareja, que a menudo salía a la palestra con noticias de separación, anunció que había decidido casarse en los últimos meses. Según las noticias de Birsen Altuntas, la famosa pareja rompió. Yulu Sojidu, uno de los miembros de la pareja, cuya relación se habría desgastado en 5 años, acude ahora solo a las reuniones de amigos. Vea nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestra noticia. Seguimos publicando las noticias más precisas para usted de la forma más rápida. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Mientras que Ulusoy, que fue visto abrazándose con Ilkin Tufexi, confundió a las mentes, el hecho de que Tufexi compartiera barco confirma las afirmaciones. Cuando se esperaba que Chata Yulu Sojidu, grabado en la memoria con la serie Metsesir, se casara con Duikusarikn, con la que llevaba un tiempo, llegó la noticia de la separación. Los posts de Ilkin Tufexi, con quien Ulusoy se divirtió en un local de Sarjer, dejaron un interrogante en la mente. Tufexi compartió un bote de su cuenta en las redes sociales, al que Ulusoy era adicto, y puso un emoji de un pez. Se afirmó que ambos se conocieron y pasaron tiempo en el barco. El hecho de que el dúo no se siguiera en las redes sociales, sino que si dieran mutuamente me gusta en sus fotos, dejó a todos perplejos. Se vio que a Tufexi incluso le gustó el post de Ulusoy fechado en 2019. Tufexi también retiró su post tras los mensajes de los seguidores de Ulusoy. El dúo no negó la acusación contra ellos. Tras estas acusaciones, Chata Yulu Sojidu quedó atrapada en el tráfico. No pasó desapercibido que el actor, al que se vio escuchando música a todo volumen, estaba ligeramente alcoolizado. Se afirmaba que el actor exhibido de este modo no podía olvidar a Duy Kusarikn, según el programa llamado Magazine Desk. Recientemente, se dijo que Chata Yulu Sojidu todavía no puede olvidar a su exnovia, en relación con la exnovia del famoso actor Chata Yulu Sojidu. El círculo cercano de Chata Yulu Sojidu piensa que la devoción de Chata Yulu Sojidu por su antiguo amante sigue siendo fuerte y que no puede olvidarlo. Según las denuncias, Chata Yulu Sojidu sigue soñando con su ex-amante, y a veces le echa mucho de menos. Esta situación convirtió a Chata Yulu Sojidu en un tema muy comentado en las redes sociales. El hecho de que Chata Yulu Sojidu no responda a las acusaciones sobre su ex-amante demuestra lo sincero y sensible que es el famoso actor. Sin embargo, se ve que la profunda devoción de Chata Yulu Sojidu por la persona que ama sigue vigente y nunca podrá olvidarla. Al parecer, la madre de Chata Yulu Sojidu estaba muy disgustada por el final de este amor. ¿Qué opina al respecto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Para aquellos que aún no están suscritos a nuestro canal de YouTube, no se olvide de suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.